Si bien es cierto, los call centers se han convertido en una oportunidad de empleo para los jóvenes bilingües, sin embargo, estos se están diversificando y brindando otros tipos de servicio como el soporte técnico, señaló el secretario nacional de la CST Pedro Ortega. Para este año estaban programados que este sector muy importante para el sector de Zona Franca iba a generar alrededor de 2.000 empleos, los cuales estos call centers se están ampliando, diversificando, porque también están requiriendo, están dando ya servicios como soporte técnico, o sea, no solo personas bilingües, sino que también sean ingenieros en redes, ingenieros informáticos y algunas ya van a dar servicios también para llevar contabilidad en línea, soporte técnico y también las famosas campañas que hay, y servicios en otros países para programación de citas de hospitales. Ortega indicó que el deslizamiento del dólar con respecto al Córdoba no va a afectar los salarios de dicho sector. Ellos tienen un salario dolarizado y hay una política también de los call centers, que a pesar que tienen ellos un salario ya establecido, por decirte así, de 500 dólares o 550 dólares, ya una vez que ya está empleado, hay algunos que tienen política, de que cada año en enero, de acuerdo a la talento y la capacidad, te van incrementando un 3%. No se va a ver afectado porque si ya está dolarizado van a recibir lo que corresponde en moneda norteamericana, pues el dólar, entonces no va a haber ninguna afectación para este sector y sí van a continuar pues ellos teniendo las políticas salariales que tienen. Actualmente el sector call center genera al menos 14.000 empleos. Noticias 12, Darlen Tellez.